Turno ahora para la intervención de don Javier Zulia Reyn, del presidente de Asobal. Don Javier, por favor. Buenos días, señora presidenta, alcalde de Torrevieja, autoridades, amigos todos. La Copa del Rey, pues la vamos a celebrar en la Costa Blanca. Lo digo en la Costa Blanca porque lo que voy a decir me sale desde dentro, porque mi segunda casa está aquí cerca, en Santa Pola. Yo le tengo que agradecer, señora presidenta y alcalde de Torrevieja, el que nos acojan en esta edición de la Copa del Rey y sé del esfuerzo que han hecho para que esto sea un evento que se produzca en la Costa Blanca. Les agradezco de verdad que nos acojan. Como anécdota les diré que hace cinco años la Copa del Rey se celebró en Altea, pero hace diez se celebró en Torrevieja. Es una anécdota que cada cinco años la Costa Blanca acoge una edición de la Copa del Rey. Esperemos que la próxima se acorten un poquito más los tiempos y tengamos otra Copa del Rey cuanto antes en lo que yo puedo decir cerca de mi segunda casa, de la cual estoy enamoradísimo de estar, de vivir prácticamente muchos días al año en la Costa Blanca. Esta Copa del Rey y esta minicopa es un evento de los pocos que hoy día se podrían hacer en Europa. Yo creo que si hoy día se tuviese que hacer un evento de esta calidad, yo creo que muy poquitos, muy poquitos, eventos serán de esta calidad. Yo creo que la semana del 7 al 12 todo el mundo del balomano, no solamente español, sino yo creo que también europeo se va a centrar en esta zona de aquí. Pero se va a centrar por el evento en sí, por los protagonistas y también no nos olvidemos por esa minicopa que suele ser muy bonita, muy bonita porque de ahí, de alguna manera, salen los futuros jugadores que van a participar en las próximas ediciones de la Copa del Rey. Bueno, sigo insistiendo en que les agradezco el esfuerzo que han hecho. Yo creo que con un escenario como es Torrevieja, como es la Costa Blanca, tiene todos los ingredientes suficientes para que esto salga a pedir de boca y ya le vuelvo a insistir a ver si acortamos los plazos para la próxima vez. Muchas gracias.